Midnight Dance Bailan a la luz de la luna entre las ondas de la noche Jasmine, Megan, Fianna Desnumbran en la pista de baile con su look rockero gótico Cada una trae su propio antifaz Únete a tus chicas favoritas en su pasión por el fashion de medianoche Rats Midnight Dance Es crazy, eres excelente